Santa Claus ha llegado antes a mi prima y a mi vientre a ir a esta casita porque a Santa no le cabía las cosas en el clineo me llamo a la abuelita y no le trajo hoy ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Otelí! ¡Mambo, casita de Ose! ¡Papá, ayúdalo, ayúdalo! Estas son las instrucciones Esto es... Estas son las instrucciones Esto no sé qué es Aquí están los anillos Necesitamos los camientos Es muy difícil, papá Así que para verla Tiene muchísimas instrucciones Tornillos y tornillos de colores Tornillos 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 Quedan los caminos Tornillos 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 Y ahora vamos a jugar mi clima y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!